Los queríamos felicitar y bueno, muchas gracias por invitarme, esperemos que les guste y somos Primes de Kool ¡Salgan al sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Salgan al sol! ¡Salgan al sol, mi idiota! ¡Sí! ¡Cuántos eternas desimiladas por los hombres en un ritmo! ¡Esa redonda y un dolor que nos hablan del amor! ¡Salgan al sol, revienten! ¡Salgan al sol! ¡Salgan al sol, revienten! ¡Salgan al sol! ¡Salgan al sol, revienten! Salgas por idiotas Muchas gracias